Otros 20, otros 10 se van a ocupar, ¿sabes? Así es que bueno, vamos a ver bien, bien. Estos por ahí, ¿sabes? Por ahí muchachos del VIP, ahora nos tenemos chance para que al final se pueda ver. Viene la tercera parte, su parte ya. Un clásico en el Caribeo, con el Perón de la Vigil. Un clásico en el Caribeo, 200 dólares. Y si alguno de ustedes les está gustando el Caribeo, si alguno de ustedes está disfrutando, quiere ponerle otros 20, otros 10 se van a ocupar, ¿sabes? Así es que bueno, vamos a ver bien, bien. Atención a los participantes, señoras y señores. Atención. El ser participante es el chingado. Regalos de fuerte, un aplauso. Vamos a ver la siguiente forma, se le puede mirar, por favor, si tú hay un encargo. ¿Sabe? Ah, ya está bien animada, pues denle chance, creo, a los demás que vienen, pues. Si se puede sentar, ¿no? Sí. Ah. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!